Hola, Changemaker en Desarrollo. Si vas a la escuela, eres uno de los afortunados. Por desgracia, muchos niños en todo el mundo no asisten a la escuela. Es una pena, porque la educación es un derecho fundamental y, como sabes, es muy importante. Entonces, veamos por qué tantos niños no asisten a la escuela. Una de las razones es el trabajo infantil. Algunas familias no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela y necesitan que trabajen para traer dinero extra a casa. Otras veces, los desastres naturales impiden que los niños vayan a la escuela. ¡Así es! Los desastres naturales, como inundaciones o huracanes, pueden dañar o destruir las escuelas y obligarlas a cerrar. Como resultado, los niños pierden días de escuela. También puede deberse a que algunos niños, como las niñas o los niños con discapacidades, a veces no reciben la oportunidad de ir a la escuela. Como ves, existen muchos obstáculos para que los niños vayan a la escuela. Descubre más con nuestras actividades y desafíos. No. Pero... No. Gracias.